¡Qué sabroso! El hombro igualito que los cubanos Pero qué bonito y sabroso bailan el mango los mexicanos Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos Con un sentido de ritmo para bailar y gozar Me hasta parece que estoy en La Habana Cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana Son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero qué bonito y sabroso bailan el mango las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Muchacho mira como yo uso en La Habana Mueven la cintura y los hombros Y tú verás nene como yo bailo pura mexicana Mueven la cintura y los hombros Muchacho mira como yo vengo de La Habana Mueven la cintura y los hombros Muchacho mira como yo uso en La Habana Mueven la cintura y los hombros Y tú verás nene como se goza en La Habana Mueven la cintura y los hombros Y tú verás nene como yo uso en La Habana Pero qué bonito y sabroso bailan el mango las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Chau!